En lo que es en los generales Hablemos de los valores ¿Cuál es el valor fundamental que existe dentro de esta organización Ay, la música campesina? Los valores fundamentales en esta organización son la unión, la hermandad el compañerismo, el respeto, el amor la igualdad, el trabajo en el equipo Como todos los duraderos deben cumplir un protocolo o normas para que fluya cada día más Esta no iba a ser La excepción, Ay, la música campesina formó sus reglas o normativas para poder acá estar armónicamente entre las normativas están hablar siempre con respeto, dirigiéndose a todos los integrantes de la mejor manera posible no tocar temas de política ni de problemas mundiales por el bienestar de cada uno no tomar el proyecto para promocionar cosas que no tengan que ver con el nombre de la misma del mismo Ay, la música campesina respetar la información de cada integrante como números telefónicos fotos, videos, audios todo en general de modo que no se le dé mal uso a toda esta información ser una persona activa en el proyecto con la finalidad de que cada día podamos compartir e interactuar más de cumplir con todos estos pasos la persona de agrupación locutor, animador empresario, estaciones de radio estudio, grabación todos en general pues acá podrán formar parte de este proyecto qué bonito es eso para todas las personas sobre todo para todas las agrupaciones es muy importante gracias a todos para todas las agrupaciones que no se le dé mal uso Gracias por ver el video